La Subsecretaría de Estado de Tributación está habilitando el sistema de pago electrónico de impuestos, que consiste en el proceso por el cual el contribuyente realiza electrónicamente el pago de sus tributos a través de una transferencia de fondos de su cuenta. La Administración Tributaria había emitido la resolución 15 en su oportunidad designando agentes de retención de contribuyentes dedicados específicamente a IRAGRO. A través de una resolución en su momento, justamente que habíamos dado a conocer a través de este medio, se había suspendido temporalmente los efectos de la designación del agente de retención. Y la Administración dejó en stand-by esa designación hasta tanto se emita una nueva resolución. En este sentido, justamente la resolución 19 ya definitivamente deja sin efecto los términos de la resolución general 15, por la cual se designaba agente de retención a determinados contribuyentes afectados al IRAGRO. Entonces, por ese lado, ya ponemos un punto final a esa expectativa que se había generado en referencia principalmente a contribuyentes del sector. Asimismo, tenemos también emitida la resolución general 20, 1 de julio de este año, con el objetivo en sí de optimizarle al contribuyente la posibilidad de regularizar sus obligaciones tributarias. Entonces, dentro de ese contexto, la Administración Tributaria emitió la resolución general 20, por la cual se da la posibilidad al contribuyente de que pueda regularizar sus obligaciones tributarias con la utilización de tarjetas de débito o tarjetas de crédito. Para ese efecto, la Administración Tributaria ha dispuesto esa resolución y las procesadoras de tarjetas de crédito pueden adherirse a través de un convenio con la Administración Tributaria para ofrecer ese servicio al contribuyente general. Una vez que se firmen los convenios correspondientes, las procesadoras de tarjetas de crédito tienen que disponibilizar las herramientas correspondientes como para que el cliente de ese sector de la procesadora de tarjetas de crédito puedan regularizar sus obligaciones tributarias. Los requisitos y entes que se asocian a este sistema están disponibles en la página de la Subsecretaría de Estado de Tributación. Los requisitos a ser tenidos en cuenta también para la utilización de este sistema están disponibles en formato para descargas. ¡Gracias! ¡Gracias!